¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Pues bueno, venimos ahorita en un Jetta, en un Jetta cuarta generación. Este, es 2.0, lo estamos checando, me está haciendo una falla. Pierde potencia, pero muy muy cabrón, ya no avanza el carro casi, es así como que, casi casi como Pedro Picapiedra estarlo aventando con los pies, ¿no? Entonces les enseño lo que está haciendo. Está temblando, de hecho vean mi mano, vean cómo tembló mi mano. Vean, parpadea el check, uno le acelera, vean, chequen la distancia que tengo, le piso el acelerador a fondo, y vean, no responde, está fallando, eso nos quiere decir que nos está haciendo una falla, cuando parpadea así el check varias veces, nos indica que es una falla de Miss Fire, o sea, falla decidiendo, pero vean, vean cómo tiembla, vean mi mano, cómo está temblando mi dedo, y vean, no acelera, o sea, no acelera el carro, entonces vamos a escanearlo, vamos a ver qué nos marca. Vean, vean cómo vibra, vean la coca cómo se mueve, para que vean la vibración. Está entrando, ya está, ya tiene comunicación, ok, le damos, dice este vehículo, le ponemos leer códigos, nos pone este vehículo, hay que poner, quién lo fabrica, ok, le ponemos Volkswagen Audi, ok, y vamos a, ahí está, nos marca, circuito de la bomba, primario, nos marca ascensor de oxígeno, ignición, circuito primario, entonces, nos está marcando ignición, circuito primario, ese, pues tiene que ver con la bobina, nos marca, este, signo múltiple detectado, o sea, nos marca que todos los signos están fallando, en teoría, nos marca Miss Fire en el 1, y Miss Fire en el 4, eso es lo que nos está marcando, entonces, nos dan una especificación, yo sigo en el carro, vean, acelerador hasta fondo, y vean, el carro no avanza, ahí va, ahí va apenas, vean, vean, ahí está apenas, se alcanza a agarrar, entonces, nos está indicando, que tenemos una falla, en los cilindros, nos dice que, múltiple, o sea, en todos, y nos especifica más, el 1, y el 4, vale, ahorita que llegamos a la casa, vamos a, a checar, esos dos cilindros, lo primero va a ser las bobinas, vamos a checar que tenga chispa, esos dos cilindros, nos marca circuito primario, que nos indica que es la bobina, pero en teoría, si nos está fallando, la bobina, ahorita, no debería de tener chispa, y nos marca el 1 y el 4, porque recuerden que la bobina viene, de a 2, un circuito es para, el 1 y el 4, y el otro viene siendo para el 2 y el 3, el cilindro 1, siempre va a ser el que está pegado, a la banda de distribución, o a la cadena de distribución, vamos a checar la chispa, que es lo primero que podemos hacer aquí, quitamos el cable, y escuchen, si hay chispa, vean, ahí se ve, y vean, el carro, sigue fallando igual, vean como tiembla, le voy a quitar el cable, vean, ya lo quité el cable de la boquilla, y el carro falla exactamente igual, o sea, no está trabajando ese cilindro, vamos a ponerlo, para que no nos vaya a dar un pinche toque, ahí está el 1, vamos a quitarlo, escuchen, tiene chispa, y el carro sigue fallando exactamente igual, o sea, exactamente, no están trabajando esos dos cilindros, el 1 y el 4, pero si hay chispa, vamos a checar las bujías, vamos a revisarlas, a ver si no están mal calibradas, o están dañadas, vamos a quitar la 4, y aquí la tengo, ya saqué, y lo primero que vamos a hacer, vamos a checar la calibración, nos marca el TF Víctor A40, y esta malga, tenemos a 45, o sea, está muy, muy abierta, vamos a revisar, la 1 también, vamos a quitarla, y esta está a 47, vean, están bien abiertas estas bujías, voy a quitar las otras dos, que es el cilindro 2 y 3, y voy a checar en cuánto están esas bujías, quité la 2, la voy a sacar, ahí está, esta bujía está calibrada igual a 45, 47, se pasan de lanza, se pasan, pero de veras, vamos a quitarla a 3, que lo más probable, es que esté igual, la 3, aquí está, también, ahí está, y la tenemos exactamente igual a 47, estas bujías, para empezar, están mal calibradas, pero demasiado, entonces, aquí miren, les estoy poniendo aquí, este, la calibración de las bujías, que me marca el TF Víctor, que es a 40, para el Jetta 2.0, motor 2.0, entonces, lo primero que voy a hacer es, calibrarlas bien, y las voy a volver a montar, y vamos a ver, que gestos hace, y ya quedaron, miren, ahí están, exactamente, ahí está a 40, vale, las voy a montar todas, para ver, y echarlo a andar, ya están puestas, todas las bujías, ya están colocadas, bien calibradas, me comentaban, que no tenía mucho, que le habían hecho el servicio, se me hace, que son de los que le dicen, en la reflexión, ya vienen calibradas, las bujías jefe, así pongalas, pero pues, eso no es cierto, no todas las bujías, vienen calibradas, una que otra, sí, pero no todas, vamos a, borrar los códigos, y vamos a echarlo a andar, y vamos a ver, que gestos hace, entonces, prendemos el switch, nos vamos otra vez, a diagnóstico, esperemos en lo que entra, ahí está, ya se puso, ok, ya nos dio, ya nos dio entrada, ok, leer códigos, este vehículo, hay que checar, su manufacturación, ok, le volvemos a buscar, Volkswagen Audi, ahí está, bomba, circuito primario, sensación de oxígeno, ignición, circuito, random multiple detectado, ahí está, cilindro 1, y, cilindro 4, va, entonces, vamos a borrar los códigos, borrar códigos, ¿está usted seguro? sí, ok, ponga la llave en ignición, sí, ok, procesando, emisión, los códigos se han borrado, ok, vamos a checar otra vez los códigos, le ponemos ok, checamos códigos, este vehículo no tiene códigos de falla, ok, vamos a echarlo a andar, ahí está, va, vamos a hacer, ya se volvió a prender el check, va, pero, vamos a volver a checar, porque se nos prendió, leer códigos, y nos pone, circuito de la bomba primaria, va, ahí está, fue el pum, circuito primario, entonces, no tiene nada que ver con, con el misfire, no, vamos a, acelerarle, y vamos a ver si ya nos falla, vean, vean la diferencia de cómo acelera, de volada, o sea, escuchen cómo se oye el motor, ya no se oye como hace rato, pum, 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 así no, pinche papadoteo horrible ahí está vamos a darle una vuelta y vamos a ver si ya no nos falla si nos falla se va a volver a pendejar el coche, va a empezar a apapader el check marcándonos Miss Fire vamos a darle la vuelta y vamos a checarlo pues ya regresé le fui a dar una vuelta como, ahorita que le vemos las bujías, le fui a dar una vuelta y la verdad ya no me hizo nada el carro funcionó bien me tardé como como una hora más o menos y funcionó bien, ya de repente cuando vinimos otra vez hacia la casa me volvió a hacer la falla a una calle antes de llegar a la casa, entonces quiere decir que pues no era tanto el problema en las bujías, estaban mal calibradas, pero no no quito el problema en las bujías, ahora vamos a checar la pura bobina, porque recuerden nos está mandando circuito primario que quiere decir que la bobina está mal entonces si vimos que había chispa en los cables pero no vimos la chispa en la bobina entonces ahorita vamos a checar la chispa en la bobina ahorita que el carro sigue fallando entonces vamos a quitar el del uno que viene siendo viene siendo este el uno viene siendo este vamos a quitarlo vamos a checar la chispa con una lámpara de pruebas tiene una chispa buena o sea realmente se ve muy 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 bien la chispa se ve totalmente roja entonces la bobina pues no puede ser en ese sentido vamos a checar el 4 vean el 4 ahí se ve la chispa entonces como le ponemos la lámpara de pruebas tenemos una buena chispa también o sea muy muy chingona muy muy cabrona la chispa entonces le vamos a poner también su su cable en el 4 vamos a checar de una vez el 3 y el 2 vale vamos a checarlo tenemos una chispa también muy muy buena se ve igual roja vamos a poner su cable nos va a dar un toquesazo vamos a quitar el otro están muy pegados así un toquesazo exactamente pero bueno ahí está la chispa es parte del trabajo también tiene muy 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 buena chispa vamos a poner su cable ahí está entonces tiene buena chispa la bobina en teoría tiene buena chispa que voy a hacer déjenme apago el carro voy a poner voy a quitar el cable 4 que es el que más que nada nos indica que es 1 y 4 le voy a poner un cable de los que tengo aquí que le quité al Chevy ahora que lo ajuste que me trajeron los cables nuevos pues estos ya casi estaban muy madrados le voy a poner aquí vean este le queda guango pero entra o sea queda guango pero debe de entrar y debe de funcionar vamos a quitar también ya yo ya pasé también por aquí el 1 vamos a quitar este lo voy a dejar acá y le voy a meter este aquí ahí está aquí en las bujías agarra bien ya el problema es más que nada aquí en la bobina que es donde le queda guango pero vean ahí está entonces vamos a probarlo así con esos cables de Chevy vamos a ver si no son los cables porque también puede tener buena chispa y el cable también le llega la chispa al cable también le llega la chispa al cable pero puede ser que ya le llegue muy poca entonces no podemos detectarnos por la bobina ¿por qué? porque cuando la bobina cuando está haciendo la falla la bobina si está sacando buena chispa entonces quiere decir que la bobina en teoría está bien no está fallando si ya estuviera fallando la bobina como nos marca en el código de circuito primario la bobina ya dejaría de mandar chispa o mandaría una chispa muy muy leve muy tenue ahorita está mandando una chispa muy muy roja muy chingona entonces acabamos de comer los cables esos dos que son los que me está marcando más hay cinta de estar aquí simplemente para que no se me vaya a zafar o no me vayan a brincar los cables ya ven que está quedando un poco guangos vamos a borrar los códigos trae prendido también el de la bomba de gasolina el circuito primero de la bomba y trae prendido también el del sensor de oxígeno esos ahorita ya los traía desde hace mucho tiempo y no les daba ninguna falla entonces no nos vamos a ir por esos vamos a borrar los códigos ok los códigos han sido borrados vamos a echarlo a andar ahí está se va a volver a prender el check ahorita pero por el sensor de oxígeno no por el misfire nada vean ya se prendió vamos a leer el código nos va a marcar el de la bomba vean fue el pum circuito primero de la bomba este nos lo está marcando pero este no sé por qué lo marque este no este no estamos checando ahorita pero este este y el del sensor de oxígeno siempre los ha marcado desde que lo compraron eso nos comentaba el dueño entonces este el misfire pues no tendrá nada que ver con esto porque nunca se lo había hecho hasta apenas entonces aquí pues ya está funcionando otra vez bien vean ya se estabilizó le aceleramos vean le aceleró luego luego le aceleró y responde vean responde muy muy bien el carro entonces vamos a volverlo a checar vamos a dar una vuelta así con el cable con los con los cables de Chevy que le puse que en teoría deben de funcionar porque esos cables están todavía más o menos buenos si ya no hacen ninguna falla son los cables o sea son los cables no hay más pues bueno al final del día ya revisando el Jetta le calibramos las bujías quedó un rato y volvió a fallar le pusimos los dos cables del Chevy en el cilindro 1 y en el cilindro 4 igual duró como 3-4 horas y el carro jalaba bien y de repente volvió a fallar entonces pues no no eran ni los cables ni las bujías conclusión lo que estaba dañado ya es la bobina de encendido de este Jetta 2.0 es lo que ya no sirve entonces ya deja en un momento deja de mandar chispa y ya por eso falla demasiado entonces por eso también nos mandaba el circuito primario de la bobina en el código entonces pues si realmente ya fue fue la bobina lo que falló en este Jetta y ahorita vean se estabiliza sube y baja sin broncas vale entonces fue la bobina de encendido la que ya dio todo lo que tenía que dar no sabemos si era la original o ya se habían cambiado alguna vez no lo sabemos pero esa era la falla que nos dio este Jetta 2.0 vale pues bueno espero que les haya gustado el video les sirva en dado caso portense mal y cuídense bien bye chau